El partido Alianza País denunció la acción represiva puesta en marcha por el gobierno de Danilo Medina contra el legítimo derecho a la protesta de los campesinos de Sánchez Ramírez Cotuí quienes iniciaron un viacrucis desde Cotuí a Santo Domingo en protesta a los daños ambientales que ocasiona la empresa minera Barigol El profesor Francisco Tavares, coordinador de Alianza País en la provincia de Duarte denunció que la Policía Nacional en voz de un coronel que comanda un operativo en contra del viacrucis que inició ayer lunes continúe su marcha hacia la capital El partido Alianza País quiere denunciar la actitud intolerante y represiva del gobierno que encabeza Danilo Medina frente al derecho de los campesinos de Barigol de pedirle a esa compañía transnacional y al gobierno de que vayan en su auxilio, es decir, reubicándolo en un sitio porque la actividad de la Barigol en ese lugar ha proporcionado, ha deteriorado el entorno donde los campesinos residen Tienen más de un año pidiéndole eso al gobierno y entonces han decidido para visibilizar su lucha, organizar un viacrucis que inició en el día de ayer para marchar hacia Santo Domingo Ese viacrucis ha sido detenido en su marcha a la altura del distrito municipal de San José del Puerto unos 15 kilómetros antes de Villa Altagracia y entonces la policía, según declaraciones del coronel que está a cargo del operativo tiene órdenes superiores de impedir que el viacrucis continúe ENTN, su noticiero regional Robinson Blanco